Un día como hoy, 22 de mayo de 1987, nació en Belgrado, Novak Djokovic. Es un tenista profesional serbio y actual número uno de la clasificación ATP. Caracterizado por su gran consistencia en el juego de fondo, maneja de gran manera todas las facetas del juego y se desempeña de gran manera en todas las superficies. Ha alcanzado un total de 63 títulos a lo largo de más de 12 años de carrera profesional, estableciéndose como un jugador dominante. Ostenta el récord de 29 títulos en solitario y 40 finales en torneos ATP Master 1000.